mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy martes 29 de octubre del año 2024 martes el conocido también como planeta rojo será el regente del día y estará acompañado por el sol de otra parte mercurio en la órbita de virgo me dice a mí como astrólogo que los proyectos pudieran ser impulsados en este día con ese apoyo de júpiter pero nadie se debe de detener ante los escollos que puedan presentarse en el camino obviamente el mejor proyecto es empezar cada día a prepararnos para recibirlo en mejores condiciones a veces nos descuidamos y dejamos todo para última hora pero si me escriben un texto hoy mismo y lo envían a mi whatsapp y si lo hacen hoy mismo tendré la oportunidad de hacer un estudio astrológico para poder conocer lo que está ocurriendo y brindarles instrucciones todo lo que necesito ya saben sus nombres y apellidos completos y la fecha exacta de su nacimiento con estos datos descubriré qué es lo que necesitan realmente en el amor en la salud en el trabajo o con el dinero en el amor sin importar que ya estén casados o que apenas estén en plan de conquista venus les hace una sugerencia analizar la situación y tomar decisiones pero tomar decisiones con firmeza si no hay firmeza y si no existe la más mínima claridad en los sentimientos que sean puros y sinceros los sueños no pasarán de ser simples sueños unos sueños que mal manejados se pudieran convertir en terribles pesadillas amorosas por eso la idea es prepararlos en los tres aspectos fundamentales de la vida del hombre que son la salud el dinero y el amor bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros que escribí y grabé para compartirlo con todos ustedes hoy martes aries los astros pero especialmente el sol impregnará hoy a la mayoría de estos nativos regidos por marte de creatividad invitándolos a recorrer nuevos caminos que les permitan mejorar la economía incluso hoy martes es un buen día para poder estudiar y analizar y lanzar proyectos nuevos y muy productivos si la economía sigue débil todo lo que deben de hacer es nivelar depurar los centros energéticos en el amor con ese apoyo de la luna muchos pudieran decidir asuntos importantes en la relación de pareja antes de pensar en un divorcio o en una separación que afectaría principalmente a los hijos si los hay tauro todos los días la humanidad tiene problemas pero en el caso de alguno de estos nativos los astros les sugiere canalizar esa energía dominar la tensión nerviosa que sufran y analizar detenidamente la situación si se sienten bien en todo sentido mantengan la calma pero si no es así la motivación es buscar no sólo aquellos mecanismos que nos permitan defendernos sino a luchar por lo que quieran lograr y que sea en beneficio personal en materia económica no pueden caer en excesos o en despilfarros del dinero en el amor cuenten mentalmente hasta 10 antes de lanzarle agresiones físicas o verbales a la pareja géminis júpiter en una conjunción con venus animará estos nativos a liberarse de lo que los está amarrando lo que los está atando y que no les permite lograr la objetividad y el triunfo en el trabajo de eso dependería la estabilidad económica aunque en muchos casos los centros de energía llamados chácaras del área financiera pueden estar bloqueados en el amor no se trata de imitar a otros no pero es muy importante observar las posibilidades que la vida sentimental les brinda la luna le sugiere apoyarse en su intuición y entrar en una conexión con ese yo personal con ese ser interno cáncer bajarle a la agresividad y al egocentrismo esa es la sugerencia que les hace hoy martes 29 de octubre mercurio a alguno de estos nativos que están regidos por la luna deben de ser un poquito más amigables con sus compañeros de trabajo o con los socios y deben de permitir que su energía fluya observando hacia dónde es que dirigen sus pasos en el campo laboral en el amor venu los bañará de una sensualidad y una creatividad que les permitirá logros frente a la pareja no se logrará claro está en todos los casos pero vale la pena ensayarlo y revisar cómo están los biorritmos leo una grata sorpresa en el área laboral pudiera llegar hoy de la mano de mercurio y para alguno de estos nativos regidos por el sol se trataría de una propuesta para conformar una pequeña sociedad parece que en la mayoría de los casos todo está listo pero neptuno les sugiere no hacer transacciones comerciales sin conocer el tipo de propuesta que les hagan así que estudien la bien antes de tomar una decisión en el amor el cosmos le sugiere atreverse a experimentar nuevas vivencias con la pareja ensállelo y verán los resultados virgo hoy martes habrá un rendimiento increíble en el trabajo y buen ambiente y hasta posibilidades de cambios positivos pero en el área financiera ahí sí tendrán que incrementar los esfuerzos para poder conservar la estabilidad en el amor mercurio como regente del signo le sugiere apoyarse en su experiencia en su madurez conocer más las necesidades de la pareja para que así puedan suplirlas y armonizar la relación el día es muy propicio para cosechar para sembrar esa semilla del amor olvídense en al menos por el día de hoy esa vida robotizada que llevan muchas parejas libra marte ha entrado hoy martes en la casa de piscis y esta configuración astrológica le sugiere a estos nativos regidos por venus asumir el trabajo como si fuera una diversión disfrutar de la jornada laboral y esperando que a través de ella se logre la estabilidad económica que se requiere y se necesita en el amor venus favorecería el romance impregnándolos de una actividad y de una sensibilidad increíble pero sólo en los casos donde los biorritmos estén perfectamente nivelados a los demás les hago una sugerencia escríbame en un texto mándeme la información nombre apellido fecha y lugar de nacimiento y diríjalo a mi whatsapp 818 795 22 85 escorpio neptuno sigue en la órbita de mercurio y esto es lo que estaría favoreciendo a la mayoría de estos nativos regidos por marte pudieran iniciar nuevos proyectos o buscar ingresos extras para alcanzar esa estabilidad económica y lograr ponerse al día en tantas deudas que tienen en el amor el cosmos le sugiere ser más tolerantes con sus parejas los seres perfectos no se consiguen en ninguna parte del planeta tierra frente a la salud tengan cuidado con los problemas de carácter sexual tanto ellos como ellas y no se descuiden no bajen la guardia mire que la segunda oportunidad esas no existen sagitario algunos cambios pudieran producirse o este martes en el área laboral para unos pocos de estos nativos regidos por júpiter pudiera ser o un ascenso o un cambio hacia otra empresa miren opciones y analícenlas y si los biorritmos están bien sigan adelante pensando siempre en la mejor económica en el amor algunas acciones de las parejas los tendrán un poco ansiosos y hasta algo desconfiados hablen primero con la pareja pero si no logran nada y dudan de ella me pueden escribir y enviarme a mi whatsapp la información yo les oriento capricornio ese trigono astral entre mercurio el sol y neptuno en lo que le sugiere a estos nativos regidos por saturno no irse a descuidar en el aspecto económico porque no sólo pudieran presentarse gastos imprevisos imprevistos no sino posibles pérdidas por negocios inversiones o aquellas compras engañosas eviten las sorpresas desagradables y las pérdidas de dinero en el amor el día será muy excelente en el terreno afectivo una salida compartida con la pareja los pudiera rescatar de la tediosa rutina en la cual muchos han caído acuario la carta natal de estos nativos me dice a mí como astrólogo que algunos están muy dormidos frente a la responsabilidad que deben de hacer para recibir las mejores opciones de éxito por favor si gustan escríbame para orientarles en el amor la luna los invita a que derriben esos muros que están impidiendo su avance positivo frente a los sueños amorosos y esto está afectando principalmente a los solteros así que nada de nervios la persona con la que sueñan los pudiera estar esperando con los brazos abiertos piscis marte me dice a mí que muchos de estos nativos serían llamados para formar parte de una sociedad pudieran hacerlo sí pero deben de revisar primero cómo están los biorritmos cómo está esa capacidad de inversión económica y obviamente investigar a los posibles socios porque no les convendría relacionarse de una manera comercial invirtiendo dinero y tiempo y trabajo con aquellos nativos del elemento fuego que son aries leo sagitario en el amor si renuncian a la violencia la pareja pudiera sentirse mejor y dejar de estar amenazándolos con irlos abandonar o de llevarlos ante una corte ustedes elijan lo que quieran mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras si mi programa les gustó háganle like inviten a sus familiares amigos y conocidos para que también me escuchen no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles desde lo más profundo de mi corazón que en sus hogares reine la paz la armonía y la felicidad un bonito día para todos los ojos y y y y y y Gracias.